Telefe a lista motores para un sorpresivo estreno. Los televidentes del canal de Paramount se llevarán una gran sorpresa la próxima semana. Telefe es uno de los canales más reconocidos a la hora de ver su destreza para lograr sólidos resultados a nivel audiencia. Sin ir más lejos, el lunes próximo, los directivos de la señal tienen todo listo para un momento especial en, A la Barbarosa, el magazine que conduce Georgina Barbarosa, en donde entrevistarán a Santiago del Moro, quien revelará detalles sobre la vuelta de, Gran Hermano. En medio de la intensa batalla por el rating, el canal de las tres esferas ha fijado este reportaje televisivo para el lunes 30 de octubre a las 9.30 de la mañana horas. Con esta estrategia, los directivos de Telefe buscan liderar la audiencia en un horario competitivo y, de esta manera, tratar de opacar el debut de Carmen Barbeiri en la pantalla de El 13. Hay que mencionar que este episodio especial de, A la Barbarosa, surge en un contexto en el que el ciclo de Telefe no atraviesa los mejores momentos en términos de rating. Recientemente, una noticia sacudió las redes al informar que el canal de Martínez se encuentra en plena preparación para el tan esperado estreno de una nueva temporada de, Juego Chino, el popular programa de entretenimiento conducido por el pelado López. Este programa se ha destacado por presentar un vertiginoso y entretenido cuestionario a un invitado famoso en cada episodio. La cuenta oficial de Twitter de Foro Medios fue la encargada de compartir emocionantes detalles sobre el regreso de este show tan querido a la pantalla de Telefe. En su publicación, se anunció, desde el próximo viernes, a las 11.45 de la noche horas, llega la nueva temporada de Juego Chino con el pelado López por Telefe. La televisión argentina se ha convertido en un campo de batalla en constante cambio, con los canales compitiendo arduamente por la preferencia del público. En este escenario, Telefe ha demostrado su dominio indiscutible, especialmente en las tardes, evidenciado recientemente por datos de audiencia compartidos por la cuenta de Twitter, Mosquita Muerta. El viernes pasado, el magazine que conduce Vero Lozano en Telefe, Corta por Lozano, logró una destacada puntuación de 6. 0 puntos de rating. En segundo lugar, se sitúa, Pasaplatos, con 3.4 puntos.